Música Abre los ojos, mira que está pasando Son policías que van alcanzando tus pasos Están los rojos y también unos blancos Rueda de lumbre y en medio aquel muchacho El curandero el humo le tiraba Y entre oraciones al cielo miraba Aleje todo de mi camino Este estorbado entra en mi destino Oré por todos, más por mis hijos Confiaba mucho en los trucos de Don Pedrito Dejó un lado el escapulario Besó a colgar unos collares blancos Música La vida es dura y hay que buscarle Vengo de gente que son bien jales Mi herencia es grande, corre en mis venas Como mantener mis bolsas llenas Por eso mismo estoy donde ando Caigo tirando y multiplicando Y desde los catorce, compa José Hasta el 817, compa Moe, activitismo Abrazo fuerte, le dio a su pariente Se dio la vuelta, se escuchó un suspiro fuerte No te agüites y échale el chingazo Que Dios te cuide por ti, estaré orando Ahí me mandas a hablar con una clave Porque por ser parientes hoy quieren encerrarme Cambió el camino y cambió su suerte Pero siempre traía meta en mente Cambió de plaza, cambió el ambiente Anda en la bola involucrado con unas gentes Y se reportan por los radios frecuentes También trae unas gentes que está su pendiente La vida es dura y hay que buscarle Vengo de gente que son viejas Mi herencia es grande, corre en mis venas Como mantener mis bolsas llenas Por eso mismo estoy donde ando Caído, tirando y multiplicando Proyectos flukentes Y aquí quoi Persec demonstrates Ti tho Proyecto Impeño Importo X Con un sueño suir en mano, y cuche la moradita Se recordó de aquel tiempo, llegando de Tamaulipas No perdió ni un minuto, trabajo de noche y día En su BMW, ahora anda bien montado Lo que quiere ahora lo tiene, con ganas no se ha quedado San Juditas no lo deja, en su mano trae tatuado Su compa Alex a su lado, por si hay algún problema Pero hoy andan tranquilos, mujeres vino y más feria Hay nomás para que vean, como rosa la cadena Se arrancaron para un antro, tienen mesa reservada Las muchachas los conocen, por sus cueritos de rana Así como los avientan, en caliente se los gana Ya viene amaneciendo, que no termina el relajo No se me agüite mi Alex, vámonos para el rancho Llámele a la milicia, para bailar el caballo Ahora las cosas también, San Judas me ha bendecido Cántenme el 5.50, va a agarrar el viaje macizo Cántele compa Martín, y échese un toquecito Este es el correo de XL30 Los nietos del viejo y su compa Martín de Milicia al Rancho Dice algo así, jálese viejo Por aquí me miran Por allá nos vamos, todos somos serios, soy muy reservado Números y claves, oyen las frecuencias XL30 siempre está en alerta Sierra de Durango, donde yo fui criado Allá entre los cerros yo me la he rifado Con mi gente armada me ven coordinando Por aquí salimos, por acá le entramos Tenía 15 años cuando comenzaba Yo no soy tan viejo, tengo 30 y tanto Como fui creciendo, así fue escalando Dándoles pa' arriba, dándoles pa' abajo Ahí en Sinaloa, fueron mis inicios Nunca se me van a olvidar esos años Que batallamos y nos superamos Y por Copa 30 y seguimos chambiando Hoy nomás parientes y no soy mentira Aquí seguimos firmes con los firmes Copa Martín Allá por la mancha y allá por el rancho Andamos al tiro también preparados Tenemos apoyo en la organización Andamos de pila la numeración Aquí mis hermanos son como mi sombra Me miran si llego, también si nos vamos Se alarga la noche cuando estoy a gusto Suenan los balazos cuando ando enfiestado Todita la presa, números y letras A las ordenes estamos de parar los señores Puro pa' adelante, aquí cero falla Traigo muchas técnicas, tengo mis mañas Ahí le va un saludo para mi compadre Aquí todo bien, por los cerros nos vamos Se llegó la hora, yo dos veintidós Dijo el Copa 30 a la orden, señor Un blonde se está rolando con pura ramita Esa, se le llama no chico Al quemar como apesta Rolando el swish and sweet Primo del 5.50 Muy seguido lo verán En la noche por las calles Esa ciudad de los vaqueros Lo mira tirar del mar Su casa nunca la olvida Saludos buenos del valle Nunca olvida esos tiempos De parranda con sus primos El pollo entre la bola Junto con otros amigos Hace tiempo no se juntan Con la música en vivo Puros chaparritos de la cuadra, compa Cruz Ya se la sabe, compa Marte Puro milicia, viejo Que lejos tú estés Saludos primo pelón Tenías que irte muy lejos Porque alguien la boca abrió No te aguites, sigue el frente Al tiro contigo estoy El blonde sigue encendido Y hay más para quemarse Con un líquido morado Espeso para relajarse A mí me dicen el flaco Y ando entre los finales Vámonos pues compadre El desconocido Adelto con el compa Martín Milicia de Rancho ¡Vámonos pues compadre! Recuerdo mis inicios con el Chapua Por allá en los ochenta y los noventa El grupo famoso de los catorce Sé que muchos por ahí todavía se acuerdan Peleamos por tantos cerros y brechas Y en Culiacana todas las fronteras Las células sin aloense Logramos establecerlas Cuando dejó la silla Miguel Félix Antes de eso también repartió las plazas Unos se fueron directo a las fronteras Y de ahí se pronosticaron batallas Y como no respetaron los acuerdos Mi familia me ha pedido bien recuerdos Y como éramos de guerra Ahí nos terciamos los cuernos Si me acuerdo de mi copa barbarino Al que amaba le da que regalo caro Siendo grandes amigos en circunstancias Y yo creo que muy poquitos se han mirado Con dos y dobles rodados en blindadas A la muerte siempre dejamos plantadas Pero el tiempo y el destino Algunos logran encontrarlas Y esto es milicia del rancho Los deportes Y el escorta y compañero del mochomo Como olvidar la palma y el bailecito A Miguel y Miguel y sus guitarras Contados en mulas sobre los riscos Les llevamos serenata a las muchachas Y de rancho en rancho las noches pasaban Alfredo era un caballero y logró conquistar varias Música Hola Arturo por allá por Obregón Porque el letra era el de mi Cuernavaca Sé que siempre estuvo al cinto en mi función Para que me lleves seguras que estorbaba Soy de la Sierra de ella de Durango De Chihuahua a Guadalupe y Calvo Y para andar hasta tu norte Soy el Triángulo Dorado Un camino sin salida fue mi vida Y entre lo bueno y lo malo navegaba Y un buen trago de coñac me puso alegre Y me sed de recordar esas hazañas Un saludo para todos los que estén Saben que mi lealtad aquí está el cielo Y soy un desconocido No me pregunten por qué Aquí es su compa Monsiváis De la parrilla, tacos y más Este es el hijo arrepentido, compadre Échale con Juan Martín Amigo aquí estoy preso por matar a aquel hombre Que vino aquí ya tarde golpeando a mi mamá Porque vino ese día a quitarle el dinero Y ya ganó lavando ropa sin descansar Llegué ciego de ira, de rabia y de coraje Al escuchar los gritos que daba mi mamá Al entrar a la puerta yo vi que la golpeaba Y con aquel machete lo maté sin piedad Al verme tan furioso mi madre me gritaba Y conmigo no lo mates, mira que es tu papá Y yo me quedé frío, mi sorpresa fue grande Porque ella me había dicho que no tenía papá Después de terminar con la existencia de su vida Mi madre confundida lloraba sin cesar Sé que pa' consolarla pero ya era muy tarde Porque ella había matado al que fuera mi papá Por eso digo padres no abandonen sus hijos Y miren el ejemplo que yo acabo de dar Para que no les pase tragedia como esta El hijo está en la cárcel y en la tumba está el papá Somos los compas de milicia del rancho Vamos a tragarle estos corridos Empezamos con el corrido del comander Recordando a Diego Rivas y esto hice algo así ¡Jálese Pinedo! Arriba de ciento ochenta Va por la Internacional En una Pathfinder blanca Con una Ford Lobo atrás Toma la susa de escolta Por si algo llega a pasar Se conoce por comander Al dueño de este corrido Un joven muy apreciado Por las hembras muy querido Jovencitas y bonitas Siempre las ha preferido La loma ya está de fiesta Se escucha música viva Van a cantarle al comander Los buitres y Diego Rivas Puros corridos perrones Porque le alegran la vida Mujeres, vino y cerveza Eso no puede faltar Pura gente exclusiva Siempre lo de acompañar De Culiacán a la loma Seguido lo ven pasar Ya se despide mi compa Va con rumbo al malecón A pasear a sus amores Que ya son su adoración Por todos muy respetados Por ser un hombre de honor La loma ya está de fiesta Se escucha música viva Van a cantarle al comander Los buitres y Diego Rivas Puros corridos perrones Porque le alegran la vida Cuatro letras para el apodo Treinta balas para el cuerno Dieciocho que sea el bucán Siete vidas las que tengo Un diosito que me cuida Pues me la rifo en el juego Y el gato me dicen todos Y esa es la clave que tengo Salgo a defender al jefe A matar no me detengo Lo que aviso no hay engaño Así es como me mantengo Muy seguido me pasé Con gusto en el malecón Y también por el oliva Pues me gusta el reventón A mí dejen la abuelita Pues por ella vine yo Ya empezó a tocar la banda También un grupo norteño Échense la del patrón También la del compameño Y esa feria de las flores Es la que me quita el sueño Se despide el compagato Porque el radio ya sonó Ya se va a aventar un jale Por órdenes del patrón Perico, mota y bucana Pa' servirle aquí estoy yo Perico, mota y bucana McDonald's Problico, mota y bucana Para saber qué eres Información Para saber qué eres Se despide ladest ProteWork Minecraft Empezamos Todos los patriotistas Depende el trabajo